Ya está en tierra, lluvias en 30 estados de México hoy, 20 de junio por tormenta tropical, Conagua. Lluvias en 30 estados de México se esperan el día de hoy tras la llegada de la tormenta tropical Alberto, que tocó tierra la madrugada de este jueves en las costas de Veracruz y Tamaulipas. De acuerdo a la Conagua, el ahora ciclón tropical se debilitará por su paso en el noreste de México, sin embargo, no sin antes dejar lluvias puntuales intensas en gran parte del país. Para los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales. En los estados de Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas. Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Quintana Roo tendrán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes. Para Ciudad de México, Morelos y Yucatán se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes. Mientras que en Sonora se pronostican lluvias aisladas. Cabe destacar que las costas de Tamaulipas y Veracruz tendrán oleajes de 2 a 4 metros de altura. Además, una nueva zona de baja presión se comienza a formar en las costas de la península de Yucatán.